Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero presentarles un video básico. Para ello necesitamos los siguientes materiales y herramientas. Pinsage, que es el limpiador, pinzas, gazas, visigén, que es el desinfectante, acrílicos, formas para escultura, monómero, agente proteico, pincel, vasito, empujador de cutícula, gel y limas. Primero vamos a desinfectar el área que vamos a trabajar. Voy a tomar el empujador de cutícula. Con la cucharita voy a empujar suavemente hacia atrás la cutícula. Y con la navajita voy a retirar toda la célula muerta. Este proceso es sumamente importante para la adherencia correcta. Voy a raspar sobre todo en el área de la cutícula sin causar daño. Voy a tomar una lima de grano 150 y muy suavemente voy a retirar toda la célula muerta de la uña. Esto lo podemos checar viendo que nuestra uña quede sin nada de brillo natural, pero siempre hay que tener cuidado de no causar ningún enrojecimiento. Cuando se vea porosa la uña sin que se vea roja es cuando hemos terminado este proceso y es correcto. Ahora voy a limpiar con Rinsage, que es un agente limpiador, y una gasita. Ahora voy a colocar forma para escultura. Esta es una forma pequeña, hay de muchas en el mercado. Primero voy a darle un poquito de forma curva. La voy a desprender de su papelito. Y la luneta que viene pegadita ahí la voy a poner en la parte de atrás, para que me dé mejor soporte. Voy a dar un poquito más de curvatura al papel y voy a unir las pestañas inferiores. Para colocar la forma para escultura siempre es importante ver la uña de frente. A veces es necesario extender los demás dedos para checar que esté recta. Recuerda siempre que la línea central de la forma de la escultura tiene que coincidir con tu línea central de la uña. Siempre y cuando sea muy paralela a los laterales del dedo. Vamos a verla de lado. Debe de estar recta, no debe de estar curva ni por encima de la uña. En algunos casos se coloca hacia abajo, pero solo por cierto tipo de estructuras de uñas. En este caso, una forma básica debe de quedar recta. Voy a presionar los laterales para que quede bien adherida al dedo. Y viéndola de frente, debe verse recta. Ahora voy a colocar active, que es el sellador proteico. Es el doble adherente. Voy a necesitar un número acrílicos. En este caso, blanco. Y maquillaje. Aquí se ve muy clarito el polvo, pero es color carne. Voy a colocar mis dos capas de sellador. Siempre procurando no tocar la piel. Únicamente la superficie de la uña. Recuerda que siempre es importante mover tus acrílicos, aunque no tengan artículos de decoración. Para que te sea mucho más simple tomar la perla. La consistencia sea más homogénea de tu acrílico. Y no te cueste tanto trabajo. Voy a humedecer mi pincel. Voy a tomar una perla de acrílico. Y la voy a colocar justo en el centro de la forma para escultura y de la uña natural, porque quiero una almendra alargada. Desde aquí le voy a dar la forma. Es muy importante esta primera perla, aplanarla muy bien en la superficie de la uña superior. Para que se una bien a la perla que pondremos a continuación. Y la parte inferior, donde le estoy dando la forma, necesita quedar con el peralte necesario. Aquí está aplanada hacia la cutícula y gruesa en el peralte. Ya no será necesario colocar más acrílico en el área del peralte. Ahora una perla un poquito más pequeña la voy a colocar en la cutícula, sin acercarme a la cutícula. El acercamiento lo voy a hacer despacio con la punta del pincel. Para evitar que se sobrecargue de acrílico esa área y me sea difícil limpiarla. Recuerda siempre dejar de ser posible un milímetro entre el acrílico y la piel. Ya que esto es el éxito de una buena aplicación. Ahora voy a colocar acrílico blanco. Recuerda siempre tratar de proporcionar la punta a la almendra. En este caso si la almendra es larga, la punta es del mismo tamaño que la almendra. Que se vea estética. Y por supuesto con respecto al gusto de la clínica. Voy a presionar despacio mi acrílico. Y voy a llevarlo hasta las anclas de tensión. El ancla de tensión es esta abriguita que vemos aquí. Si sea necesario, colocaré más acrílico. Pero siempre procura acomodar la primera perla. Para que veas únicamente en donde necesites colocar más producto. Y no excedas tu aplicación de acrílico. Para que no desperdicie y al mismo tiempo no sea muy tardado limar. El frente de la uña nos demuestra que tiene un grosor correcto. Ya que la punta no debe de quedar gruesa. Lo único que debe de tener grosor es el peralte para su resistencia. Voy a colocar más en este ancla de tensión. Y un poquito más en esta otra ancla. Siempre debes de limpiar tu pincel en una servitua ya limpia. Cada que tomes una perla de acrílico para que el pincel no vaya acumulando producto. Ahora tengo aquí pinzas para pronunciar el curva C. Estas son específicamente para eso. Pero también nos podemos auxiliar en las pinzas para decoración. Antes de que seque el acrílico, pero sin que se sienta pegajoso. Ahí es el momento correcto para colocar la pinza. En este caso la colocamos en las anclas de tensión y presionamos suavemente. O dejamos que la pinza presione. Esto mismo haríamos con una pinza de decoración. La abrimos un poquito. Y con esto podemos dar alineación. Pero en este caso sí tendríamos que presionar. Porque estas pinzas no aprietan. Una vez que quedaron rectos los laterales, vamos a esperar a que seque por completo. Y procedemos con el limado. Una forma de achicar que está seco es el acrílico suena. El golpecito que le dé se va a escuchar. Y cuando no está seco, pues no se escucha. Ahí se escucha. Voy a retirar la forma para escultura. Siempre empujándola hacia ti. Nunca hacia arriba, porque hacia arriba podemos lastimar a nuestra clienta. Siempre hacia ti y hacia abajo. Y en automático se va a desprender sin causar ninguna molestia. En esta parte, si pueden checar, no debe de quedar acrílico. Quiere decir que hubo una correcta aplicación de la forma para escultura. Ahora voy a trabajar con máquina. O con lima de grano 100, si no tuvieras tu máquina. Voy a tomar la velocidad media. Aquí si se fijan, yo sobrepasé el acrílico blanco por encima de la almendra. Pero aquí ya va a comenzar a resaltar la forma de la almendra. Porque voy a limar hasta el peralte necesario. Voy a tomar de frente. Voy a limar de frente. Siempre estos procesos hazlos primero en ti. Para que puedas checar la velocidad de la máquina, la presión. Incluso de la lima. Ahora voy a limar de frente en los laterales. Los laterales son muy delicados, así que es mejor limarlos siempre con una lima. Voy a utilizar el grano 100. Voy a limar los faldones. De forma recta. No debes de recargar la lima en la yema de tu cliente ya que pudieras lastimarla. Y puso cortarla. Vamos a verla de frente. Vamos a limar de forma recta el frente. Los laterales igual rectos porque es una uña cuadrada. Y el cuerpo de la uña de forma envolvente. De forma muy despacito. Voy a limar en el área de la cutícula. Y recuerda, se lima la uña. Se lima el acrílico, no el dedo. Porque a veces nos toca, terminamos el sed y la pobrecita clienta con las yemas súper rojas. Muy bien. Voy a checar el frente para ver el grosor de la uña y que quede parejito el limado. Siempre hay que ver la uña por todos los ángulos posibles. Ahora con mi lima esponja, voy a quitar toda la ralladura. Voy a acercarme al área de cutícula con mucho cuidado. Para que quede totalmente difuminado el acrílico con mi uña natural. Que no quede ningún escalón. Y eso le da el terminado. Voy a limar también la parte inferior en los faldones. Ahora voy a limpiar con mi líquido Rinsage. Voy a colocar una capa solamente de sellador en el área de la cutícula. Y por último, mi gel determinado. Siempre colocamos primero al centro el gel, acercándonos despacito a la cutícula. Y extendemos el gel hacia los laterales. Y vamos a sellar el frente también. Con un palito de naranjo me voy a auxiliar para retirar si es que quedaron algún exceso de gel. Ahora sí voy a meter a curar en la lámpara. Y ahora por último, en común plus, voy a colocar aceite para cutícula. Procurando no tocar el área de la uña artificial. Únicamente en la piel. Así es como queda terminado. Espero que les sirva, les guste. Lo lleven a la práctica y nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!